Y es que para Cartagena, como no puede ser de otra manera, es un honor recibir el próximo 3 y 4 de octubre la quinta cumbre de FEDEP, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Además, es un orgullo que la Federación nos haya elegido, haya elegido Cartagena, porque eso supone, querida Nuria, reconocer el excelente trabajo que las mujeres líderes estáis realizando en el municipio de Cartagena. Con un gran desarrollo, con un gran crecimiento y, sobre todo, con un gran futuro y con un gran potencial. Que tenía que ser en Cartagena una ciudad con historia, que estamos llamados a seguir haciendo historia, el que fuera en esta quinta cumbre Cartagena el foco de reunión de mujeres líderes, emprendedoras y profesionales desde muy distintos sectores, pero que todas tienen un objetivo común. Fortalecer el papel de la mujer, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito empresarial. Y es que FEDEP, desde sus inicios, es un espacio que promueve el emprendedurismo, el liderazgo y la gestión femenina, pilares esenciales indudables para el progreso económico y social. Desde el Ayuntamiento queremos poner en valor el asociacionismo profesional femenino, una herramienta que es clave. Y es clave para avanzar, para construir una sociedad más justa y más equitativa. Gracias por hacer realidad la quinta cumbre de FEDEP AMET. Visión y valor, el liderazgo femenino del futuro. Navegando por Cartagena, Historia, Mar y Emprendimiento, cuya celebración tendrá lugar como sede este año Cartagena. Y con orgullo lo digo. Es un honor estar aquí, hoy, para anunciar la celebración de la quinta cumbre FEDEP AMET. Un evento que promete ser un espacio clave para el diálogo y la acción en torno a uno de los temas más relevantes de nuestra sociedad. El liderazgo femenino del futuro. Como sabemos, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEP, y la Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas de Cartagena y su comarca, AMET, han trabajado arduamente para consolidar redes que promuevan el desarrollo, la visibilidad y el liderazgo de las mujeres en el ámbito empresarial y profesional. Esta cumbre, ahora en su quinta edición, representa un hito en esa labor conjunta y una oportunidad para que mujeres líderes de distintas comunidades de toda España compartan experiencias, conocimientos y visión de futuro.